¡No! La peor noche de la vida. ¿Y tú crees que yo estoy feliz en esta cita? Entonces no me hables. ¡Bien! ¿Sabes? No existe una buena razón por la que tú y yo estemos aquí sentadas, teniendo una conversación. Yo tengo una razón. ¿Y cuál es? No me agradas. ¿En serio? ¿No puedes pensar en una sola cosa que te agrade de mí? Me agrada cuando estás triste. De acuerdo. Vuelva a intentarlo. Busca un poco dentro de tu retorcida alma y ve si puedes encontrar algo lindo que decirme. Ah, eso intento. Cuando cantas, no lo haces tan del asco. Te lo agradezco mucho. ¿Ahora tú di algo lindo sobre mí? Claro. Yo admiro como jamás temes en decir lo que crees. Eso es estúpido. Ahí ya está. Otra vez tu turno. Creo que algunas personas llegan a creer que bajo ciertos ángulos tú eres bonita. Puedes decirme lo mismo. Tú eres muy bonita. No, 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 no Gracias.